¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es una segunda generación de rino Es la que estoy usando para tocar todo Lo que hago por ahí Entonces pues El sonido típico del Mark 6 Yo creo que es el instrumento con el mejor sonido Más bonito para clásico Más bonito para jazz Estoy dudando todavía de a quién traer los saxofones a reparar Ya saben dónde Así que van a ver el video delante y después también del instrumento Para que gocen ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!